Hola, bienvenimos a otra edición de Movistar Talks. Hoy, como les permitimos la vez pasada, es la segunda parte de la charla de la transformación digital protagonizada por dos líderes. ¿Cómo están? Bien, Jorge Alberto, qué bueno continuar con esta conversación. Gracias, Fabián, nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias por estar de nuevo acá y poder seguir con esta conversación tan agradable. El COVID impulsó la transformación digital a la fuerza en muchas empresas, en muchos lados. Entonces, mi pregunta es básicamente, ¿cómo ha sido ese proceso de transformación digital en las cajas de comunicación familiar? La transformación digital, desde mi punto de vista, no es lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que es necesaria, se está imponiendo, pero obviamente cada empresa, cada unidad productiva, la trae para sí de maneras distintas y a velocidades distintas. Dependiendo de la capacidad que tenga cada una, en las cajas no nos diferenciamos mucho de lo que pasa en la vida real, porque tenemos cajas que son muy pequeñas, que están en territorios muy apartados, que no tienen esa disponibilidad o ese músculo de recursos para insertarse rápidamente en esa vida digital. Mientras que tenemos otras cajas que son enormes, que ya venían trabajando en el tema y que, pues claro, cuando llega esta circunstancia inédita, pues no las coge tan de sorpresa, mientras que a las otras más pequeñitas, sí, nosotros sacamos 70 mil personas a trabajar desde la casa, en trabajo remoto. Y eso entonces nos empezó a plantear unos retos y es, bueno, ¿y cómo se maneja esta gente y organizaciones tan grandes desde la casa? Luego nos dijo el gobierno, ayúdenos con los auxilios al cesante y bueno, nosotros estábamos acostumbrados a recibir a las personas cara a cara, venga, présteme sus documentos, yo se los reviso. Y la gente tampoco estaba acostumbrada a mandar documentación por medios virtuales. Entonces esto fue la locura empezando, mientras ellos iban aprendiendo cómo subir sus documentos para que nosotros los revisáramos y nosotros mismos entre las cajas cruzando información, porque siempre hay un vivo que quiere tener el auxilio de una caja, pero de la otra también. Todo esto para nosotros ha sido un reto muy interesante y muchas cosas no van a volver a ser iguales y eso lo tenemos claro en las cajas de compensación. Por cierto, es decir, desde hace años yo vengo escuchando hablar a Telefónica Movistar de transformación digital, desde hace muchos años en diferentes foros. Pero me toca preguntar, Fabián, ¿cómo es este proceso de transformación digital en las empresas ahora? Esto ha llegado y obviamente nos ha obligado a acelerar en el proceso de transformación digital. El otro elemento que yo creo que es fundamental y que Adriana lo resaltaba de manera impecable es nosotros no podemos perder este avance que hemos tenido en digitalización. Lo peor que nos podría pasar a nosotros es regresar a como estábamos mucho antes. La digitalización y la transformación digital para las empresas no es un camino menor, no es un camino que simplemente sea una moda o que simplemente sea algo que sea bueno tener, sino que en realidad es una parte de supervivencia. Hoy por hoy la compañía, el negocio, independientemente de su tamaño, que no pase por un tema de transformación digital, pues en realidad está destinado a desaparecer. Lo que hemos visto para las empresas es que en realidad ya hoy por hoy todas las empresas lo ven como una necesidad, lo están viendo como ese proceso para poder sobrevivir en los próximos años. Ha sido el vehículo que han utilizado las empresas para entender cómo es una palanca para lograr nuevos ingresos, mejor aproximación de sus costos, capacitación de su personal, nuevas habilidades más cerca de los clientes. Y otro elemento que también ha sido bien importante es cómo las empresas pueden adoptar esta digitalización como una parte de mantener su negocio funcionando. Y nosotros obviamente en esas empresas que quieren recorrer ese camino, tenemos las capacidades para acompañarlos en ese proceso de digitalización. Las cajas de inversión en este momento, ¿cómo están enfocando sus esfuerzos para reactivar la economía, para mover las cosas de nuevo? La innovación tiene que llevar a crear valor. ¿Y cómo uno puede innovar? Pues uno tiene que enfocarse en problemas extraordinarios. Y uno de esos problemas grandes que nosotros creemos que podemos ayudar a mejorar o a superar, tiene que ver con la baja productividad. Pero para ello hay que trabajar en dos aspectos. Uno, que es la inserción tecnológica de la que Fabián nos ha estado hablando en esta entrevista, que realmente es muy importante. Hoy no solamente es capital y trabajo, sino datos y tecnología que están allí girando. Adicionalmente tenemos que enfocarnos en las personas, en cómo aumentar la productividad de las personas. Hoy, por ejemplo, se necesitan más programadores y no hay. Se necesitan más ingenieros de sistemas y no hay. Ayer estábamos en la misión de empleo y estábamos viendo cómo hay del 100% de puestos de trabajo que hoy día hay disponibles, el 53% son técnicos y solo acceden el 10% de personas. ¿Por qué? Porque no se puede hacer ese emparejamiento porque esas personas no tienen esas habilidades y esas capacidades. Tenemos todo este mundo digital, tenemos todas estas herramientas, pero no las sabemos manejar. Y tenemos que ayudar a las personas a aproximarse en gran medida a todas esas habilidades tecnológicas que son las que nos van a permitir hacer ese emparejamiento. Y también estamos muy metidos en el mundo de la salud. Queremos que la telemedicina se vuelva parte del ADN de nuestras empresas prestadoras de servicios de salud. Y por eso, pues también estamos tratando de innovar en todo este tema del mundo de la telemedicina y de llevar todos los servicios médicos al hogar de las personas. Muy interesante. Oigan, también quiero preguntarte de innovaciones. Es decir, de Telefónica, hace rato hablan de analítica, hablan de conectividad. ¿Cómo están innovando? Es decir, ¿cómo están ayudando a la reactivación empresarial? El país necesita tener una política de productividad digital. Y la productividad, obviamente, tiene aplicación para las empresas, sobre todo en el entorno digital, en muchos elementos. El primero de ellos, y uno lo mencionaba Adriana, y es el tema de la necesidad que tenemos todos los colombianos de emprender un camino, de actualizar nuestras habilidades desde el punto de vista del entorno digital. La fuerza laboral hoy por hoy, con la aceleración de la digitalización, quedó descolocada en sus habilidades digitales y es necesario que todos nos ocupemos de cómo vamos a aumentar esas capacidades. Y por eso, por ejemplo, el SENA, con quien trabajamos nosotros, está desarrollando primer marketplace de cursos en temas de habilidades digitales. Nosotros tenemos una página que se llama Conecta Empleo, donde tenemos cursos gratuitos para que las personas puedan adquirir estas habilidades digitales. Yo creo que es muy importante para hoy por hoy, en términos de innovación, esos dos elementos. El primero, las capacidades, que lo hacía alusión Adriana, y el otro elemento, yo creo, que el tema de Big Data y el análisis de datos es uno de los elementos de innovación que más tienen peso. ¿Qué puede aportar Movistar a las cajas de comercialización? Creo que todas las posibilidades que Movistar ofrece le sirven a las cajas. Hoy en día, por ejemplo, si vamos a comercializar productos a través de las grandes superficies, si lo vamos a hacer a través de las droguerías, pues allí tenemos herramientas importantísimas. En la nube podemos tener mucha de nuestra información, que además necesita esa seguridad. Creo que nosotros podemos ser clientes muy interesantes para ustedes y creo que sus servicios pueden ser de mucha importancia y trascendencia para nosotros. Creo que con un elemento que no todos los sectores tienen y es la capacidad de tener cadenas de valor de punto a punto. Entonces, yo creo que eso en realidad es fundamental porque no es solamente el impacto empresarial, porque como una caja de compensación, como cualquier empresa, presta un servicio, busca unos ingresos y se gestiona, pero también tiene a su vez detrás una cantidad de beneficiarios que hace que se genere un impacto y poder en una cadena acompañar ese proceso realmente hace que, en comparación con otros sectores, sea mucho más virtuoso la penetración de cualquier proceso de digitalización. Y un elemento que yo creo que las cajas de compensación están sentados en donde es y es los datos. La cantidad de datos y la posibilidad de crear centros de analíticas que pueden tener es realmente ilimitada y yo creo que la posibilidad de explorar impactos de digitalización grandes en este entorno realmente es muy grande. Y ahí obviamente nosotros tenemos muchas capacidades y para nosotros obviamente nos planteamos como unos aliados respecto de las cajas de compensación y poder acompañarlas en este camino de la digitalización de la mejor forma para que, como lo decimos nosotros en nuestra misión, para que esta digitalización no deje a nadie atrás. Bueno, muchas gracias. Es muy interesante. De verdad, el tema de la charla ha sido muy chévere porque hemos visto tecnología aplicada no solamente a negocios, sino algo que afecta la vida de millones de personas, de familias, de trabajadores. Adriana, gracias. Fabián, también. Gracias. Gracias, Jorge Alberto. Gracias, Fabián, por esta invitación y este espacio tan rico de conversación. Muchas gracias, Adriana, por compartir acá con nosotros. De verdad, ha sido más que valioso poder contar contigo. Muchas gracias y muchas gracias, Jorge Alberto. No, no me va a faltar.